Esta canción la compuse hace no mucho tiempo, vi una película y se me ocurrió algo, así se hace la música Y es un solo lento muy sufrido y lo van a escuchar ahora Voy Uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh 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 El daño No me lo perdono, que te cause, no me lo perdono, no me lo perdono, un extraño, soy para ti, ahora No entendía lo que quería, eras mía, no lo creía, solo mía Y yo te fallé, eres tan linda, y yo te oculté, porque sufro ahora, no lo preguntes Me lo merezco, cargar con el peso, eras tú el despertar de mis mañanas, quien aguantaba mis mañas Y me daba la alegría de vivir, ahora debo cargar el peso Ahora debo cargar el peso No buscabas nada a cambio, más que tomar a tu mano Y te sacar a bailar por ahí Ahora debo cargar el peso Debo acostumbrarme al hecho De que esto es lo que merezco Debo cargar el peso Solo mía Y yo te fallé, eres tan linda, y yo te oculté, porque sufro ahora, no me preguntes Me lo merezco, cargar con el peso Eras tú el despertar de mis mañanas, quien aguantaba mis mañas Y me daba la alegría de vivir Ahora debo cargar el peso Ahora debo cargar el peso No buscabas nada a cambio, más que tomar a tu mano Y te sacar a bailar por ahí Ahora debo cargar el peso Debo acostumbrarme al hecho De que esto es lo que merezco Debo cargar el peso Debo cargar el peso De ya estar sin ti De haberte fallado a ti Debo cargar el peso Debo cargar el peso Me deja como... Me deja como... Este tema me deja muy atrapado En serio, como lo tiraste los primeros y así Es un tema que no canto mucho No canto mucho Pero... Lo canto solito nomás en mi pieza Si me contaste, me lo mostraste así De hecho, la primera vez que toqué este tema fue contigo Fue en el mes Felino Un salido a Felino Studio también Que siempre me están apoyando Con ellos tenemos caletas de música guardada Hay música guardada Pero aún no la puedo sacar Por temas que estoy participando en The Voice Ig Кто Escogeo Mi